Ok, Guzmancitos, pues ya estamos en un nuevo capítulo de Animal Crossing Y bueno, creo que alguien toca nuestra puerta Dice, sal cuando estés listo, te espero aquí afuera Todavía es de noche y vino a despertarme Aquí estás, espero que hayas descansado bien Pues yo creo que apenas va amaneciendo, ¿no? Se nota que lo necesitabas porque ya pasó un día desde que te fuiste a dormir O sea que dormí toda la noche y se hizo de día y se hizo de noche otra vez Hablando del tema, quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla Primero necesitarás uno de estos Ok, vamos a ver, nos acaba de dar un iPhone creo Este es tu propio nucófono Los mandé a fabricar especialmente para los residentes de la isla Ok, dice que, veamos si sí funciona, ok, bienvenido Sí, sí funciona, ¿eh? Ok, ¿qué me está dando? Aquí tienes tu factura con los gastos del paquete de escapada O sea que me van a cobrar por estar aquí en la isla Dice, en total me debe la módica suma de 49,800 vallas Es que no tenemos vallas, ¿cómo le vamos a pagar? A ver, ¿creen que podamos ir a dormir de nuevo? Porque todavía es de noche, vamos a ver qué más podemos hacer Hay un regalo arriba de mi casa Oh, miren, dice que tenemos un correo, vamos a ver el correo Ok, son correos de Nintendo, felicitaciones por la mudanza Esperamos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta Para apoyarte en esta iniciativa, aquí tienes un regalo que te será muy útil Ok, me acaban de dar un regalo, los de Nintendo ¿Dónde está el regalo? ¿Y el regalo? Ah, aquí está, vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos dieron Dice, mesa de taller sencilla, a ver, vamos a ver Ok, nos dieron una mesa de taller, pero no sé para qué sirve Bueno, vamos a ver una piedra Vamos a ir a ver a Tom, a ver si Tom nos dice algo A ver, vamos a ver si podemos entrar Oh, sí podemos entrar, Guzmancitos, a ver, vamos a ver Ok, nos dice el señor Tom que él nos puede dar un curso de taller ¿Se acuerdan que nos habían regalado algo que era como un pase para un curso de taller? Pues él nos lo puede dar Aquí Tendo nos puede vender cosas, miren Tenemos una caja de pañuelos y una olla de campamento Pero bueno, no tenemos dinero Ok, también podemos vender nuestras cosas, miren A ver, quiero vender algo Vamos a ver si le podemos vender nuestras naranjas a Tendo A ver, te vamos a vender una piedra ¿Cuánto me puedes dar por esta piedra, señor? Una piedra, con mucho gusto te puedo dar 75 bayas Ok, vamos a comprárselas Y ahorita vamos a ver si podemos vender nuestras naranjas ¿Qué me gustaría vender? Me gustaría venderte 8 naranjas Mmm, unas naranjas Con mucho gusto te puedo dar 800 bayas Vamos a comprárselas Ok, pues ya tenemos 800 bayas, Guzmancitos, eh Ok, nos vamos a inscribir al curso de taller Guzmancitos ¿Por qué nos dieron ese regalo? Le vamos a decir que claro que sí Ok, dice que vamos a fabricar una caña para poder pescar Dice, pero para eso necesitaremos 5 ramas Dice, será una caña un poco frágil Pero lo importante es que funcione Ok, vamos a buscar 5 ramas para poder hacer la caña de pescar Aquí hay una Dos Y aquí hay otra Tres, vamos a sacudir este árbol a ver si sale algo Cuatro Y ya solamente nos falta otra Acudimos aquí ¿Qué es esto? Dice bolsa de 100 bayas Nos encontramos dinero, Guzmancitos A ver Creo que faltaba una nada más, ¿no? Sí A ver, ya tenemos 5 Y vamos a ir con el señor Nook para que nos enseñe a hacer la caña de pescar Ok, a ver Ya tenemos las 5 ramitas Dice, ah, Guzmancitos, ya encontraste los materiales Bien, pues ya podemos comenzar a fabricar la caña Primero elige el proyecto en la mesa del taller Ok A ver Eh, caña frágil Ok, vamos a fabricar Dice, ¿quieres fabricar una caña frágil? Sí, adelante Vamos a aprender a pescar, Guzmancitos Ok, dice, fabriqué una caña frágil Quedó perfecta, dice Nook Como ves, fabricar herramientas son muy sencillos Y conoces los detalles del proyecto Y aquí concluye mi curso de taller Solo me queda darte unos esquemas para que puedas seguir fabricando cosas Son gratis Ok, Guzmancitos, pues ya aprendimos a hacer una caña de pescar En un momento más vamos a ir a pescar A ver qué encontramos Y ahorita vamos a ver qué más cosas podemos construir A ver A ver Vamos a ver Vamos a sacar el teléfono Y vamos a ir a creaciones Vamos a ver Podemos hacer Esto Que es una red frágil Para poder cazar mariposas, supongo Y podemos crear Un fuego de campamento Como una fogata, Guzmancitos Ahorita los vamos a crear A ver Para todos Solamente necesitamos Para eso necesitamos Cinco ramitas Y para eso necesitamos Otras tres Así es que vamos a ir a buscar Unas diez ramas Y ahorita los vamos a fabricar Pero Primero vamos a ver Si podemos pescar algo A ver A ver Lejimos la caña de pescar Equipar Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Si podemos pescar algo Guzmancitos Oh, aquí hay un pez ¿Y cómo uso la caña? A ver Vamos a ver Oh, creo que lo va a pescar Oh, a ver Encontramos un pez Pero no lo pudimos agarrar Aquí hay otro A ver Oh, no llegó Vamos a ver Por acá Ahí Vamos a ver Si lo agarra A ver Ahí ¡Comételo! Oh, no lo pescamos Vamos a ver Si podemos pescar Por acá Vamos a ver No nos vamos a ir Hasta que podamos Pescar un pescaí Lo está comiendo Lo agarramos Lo agarramos Guzmancitos No Me dio una lata Dice Pues qué chatarra Se deja O se agarra Pues me la voy a llevar A lo mejor Ya después Se la puedo vender A A A Tendo Ok, miren Aquí anda Esta Amparo Que no sé Qué anda haciendo Y también Él ya tiene una red Para cazar mariposas Ahorita nos vamos a hacer una Vamos a A ver Si podemos pescar este Yo creo que Sí, sí lo podemos Pescar Guzmancitos A ver Ahí cayó Cómelo Cómelo A ver Creo que lo Necesito aventar Enfrente de él Ahí está Come 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 Ya Lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré Acabo de pescar un pescado Un pez Dice Pesqué Una carpa Se movía Al ritmo del arpa Ok Pues ya tenemos un pez Y creo que ya aprendimos a pescar Vamos a agarrar esta rama Nos llevamos esta Y creo que ya tenemos las 8 ramas Vamos a ir a ver que nos dice El señor Ok Con permiso Buenas noches Voy a crear unas cosas aquí Ok Vamos a crear este Que es una maceta Para adornar nuestra casa Ok Ya está listo Vamos a construir Ahora Este fuego Para poder tenerlo Allá afuera de la casa Para cuando nos dé Frío en las noches Lo podemos poner Para ponernos calientitos Y vamos a conseguir Una red Para poder cazar mariposas O cosas Pienso que mariposas Pero pienso que ahorita No podemos No hay mariposas volando Vamos a tener Que esperar hasta mañana Que sea el día Ok Vamos a enseñarle Nuestro pez Que sacamos Aquí está Mira Ja 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 Dice Oh veo que se trata De una carpa Es curioso Que hayas encontrado Una carpa En esta isla Quien sabe Que otros organismos Habitarán En este ecosistema Se me acaba de ocurrir Una gran idea Gusmi Un amigo mío Es el director De un museo Y quisiera enviarle Este ejemplar Para que lo examina ¿Te parece bien? Si Claro que si Ok Pues nos acaba De dar una aplicación Que se llama Capturapedia Aquí podemos ver Todo lo que podemos Capturar Mira Aquí está la carpa Que capturamos Pero también Podemos capturar Aquí Oh esos son Todos los peces Que podemos capturar Miren Y solamente tenemos Uno O sea que nos faltan Muchísimos Y esos son También todos Los insectos Que podemos capturar No solamente Vamos a poder Capturar mariposas Sino arañas Hormigas Y demás cosas A ver Allí hay una mariposa Vamos a ver Vamos a ver Si la podemos capturar Ok Equipar A ver Si la podemos capturar Guzmancitos Dice A ver Que tenemos aquí Atrapé una polilla Pues mira Que maravilla Ok La guardamos Y después La vamos a traer A Tom Para que la vea Bueno Vamos a ir A nuestra casa De campaña Para ver Si podemos Colocar nuestra Fogata Y nuestro Nuevo Florero A ver Aquí está Nuestra Fuego de campaña Colocar aquí ¿Y cómo lo voy a prender? Bah Ya está prendido Ok Aquí ya tenemos Para cuando nos dé frío Venir y Enfriarnos Aquí Digo calentarnos Y acá adentro ¿Dónde la pondré? ¿Adentro o afuera? Yo creo que la voy a poner adentro Vamos a ver Cómo se ve adentro La Yo creo que sí Aquí adentro Porque se ve muy solo Vamos a poner Nuestro Florero Aquí No Se me hace que se va a ver Mucho mejor acá afuera Vamos a ponerlo acá afuera Ok Yo creo que se ve Un poquito mejor Aquí afuera ¿No? Pues bueno Vamos a dejarlos ahí Guzmancitos Vamos a dejar este video Hasta aquí Espero que estos videos Les estén gustando Muchísimo Si te gustan Dale like al video Y escríbeme en los comentarios Que otro jueguito Les gustaría que jugáramos Y pues nada Guzmancitos Hasta aquí el video de hoy Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!